Aquí en el hospital Pampa de la Isla, damos de alta todos los días entre 7 a 10 pacientes negativos, ¿no? Que el cual llega en estado crítico a la emergencia, entran a unidad de cuidados intermedio. En algunos casos, pacientes muy críticos, ¿no? Del cual tienen una evolución favorable a la medicación y el seguimiento y el tratamiento que tenemos aquí en el hospital. Por ende, estos pacientes ya estuvieron internados en piso, han salido su resultado negativo, tienen un resultado ya con una evolución totalmente favorable. Y se ha dado el alta, como todos los días, a 8 nuevos pacientes, 8 luchadores que vinieron del proceso de COVID, que vinieron sufriendo ya en el transcurso de 3 semanas de sufrimiento, 2 semanas de sufrimiento, han caído en nuestra institución y ahora ya se reencuentran de nuevo con su familia. La máxima internación que tuvimos de un paciente fue de 22 días. Luego los otros pacientes estuvieron entre 18, el otro 15 días y así han tenido una evolución entre 2 a 3 semanas. Todos nuestros pacientes que tenemos aquí, casi el 95% vienen con patología de base, hipertensos, diabéticos, patologías chagásicas, ¿no? Por ende, los especialistas que contamos acá, le dan el seguimiento correspondiente, tanto en piso, con una medicación incluso después a estos pacientes que estamos dando de alta, con tratamiento ambulatorio. Gracias. 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 Gracias.